Listo, ahora sí, Carlitos, aquí está tu sorpresa hermano, lo nuestro, la identidad de todo peruano Bogo, mi linda, mi linda María Eso, miren que bonito, que bonito Oye Carlos Sigue bailando Perú Agárralo, agárralo Dale, dale, dale Otra vez Eso es lo que te gusta La alegría popular Ponte el gorro, ponte el gorro Ahí está tu hijo, reconoce Si me espera no tengo, si me espera no tengo Porque mi sujo no llora Porque mi sujo no llora Dice que pena no tengo Dice que pena no tengo Porque mi sujo no llora Porque mi sujo no llora Y que se van o victoran Y que se van o victoran Y el silencio me enigila Tu silencio me liquida La dicha solo se hicieron La dicha solo se hicieron Para el que nació feliza Para el que nació feliza La dicha solo se hicieron La dicha solo se hicieron Para el que nació feliza Para el que nació feliza Pero yo como infeliza Pero yo como infeliza La dicha de dicha fueron La dicha de dicha fueron No te vayas No me dejes La familia Osea con París Nuestro amigo Kiki Ven para amarte un poquito más Quiero yo desearte Toda la vida Y si eres ti No logras separarnos Solo le pido Que me recuerdes No te vayas No te vayas más No me dejes solo Siento aquí mi pecho Una onda herida Es por tu cariño Es por tu cariño Que se va de mi lado Siento aquí mi pecho Una onda herida Es por tu cariño Que se va de mi lado No me dejes no te vayas Que se va de mi lado No te vayas más No te vayas más Que era una chica bonita, linda María, ya la tenía conmigo linda María Con su carita bonita, linda María, pensaba que era mi chica linda María Que era una chica bonita, linda María, ya la tenía conmigo linda María Con su carita bonita, linda María, pensaba que era mi chica linda María Aunque ibas a quererme linda María Pues ahora me la cumple linda María Hay que ver si tú me quieres linda María Solo te hace la ropa la linda María Aunque ibas a quererme linda María Pues ahora me la cumple linda María Hay que ver si tú me quieres linda María Solo te hace la ropa la linda María ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No tengo, y sin la pena no tengo